Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap el vocabulario de la Navidad Os recomiendo ver primero el vídeo de las tradiciones de Navidad para poder entenderlo todo Árbol de Navidad bolas, guirnaldas, luces y adornos Belén, José, María y el niño Jesús El ángel, los pastores, los reyes magos 24 de diciembre, Nochebuena 25 de diciembre, día de Navidad ¡Feliz Navidad! Cena, champán, turrón, villancicos, panderetas, zambomba Papá Noel 31 de diciembre, el día de Nochevieja 1 de enero, el día de Año Nuevo ¡Feliz Año Nuevo! Tomar las uvas Ropa interior roja 6 de enero, el día de los Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar Regalos Carbón Roscón de Reyes Figura Abba Pues esto ha sido todo amigos ¡Felices Navidades a todos! Navidad, Navidad Laises Nolololololo 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 Ló Lololoo Heeey